Y este es el estilo y el sabor El grupo Quintana Encarna Encarna, encarna Esté solitario a creder Cuando dijiste que diría Que si era la dignidad Que tenías que partir Solo tengo de que ir Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Grupo Quintana Dos días pasarei Mirando tu amor Mirando tu retrato Y también pedirte ¿Por qué? Por qué te vaya bien Por qué te vaya bien Palabras No, no tengo palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Voy perdido Está débil Es débil Mi corazón Mi corazón Palabras Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Sin tu amor Y dale Grupo Quintana Y este es el estilo Y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo Nunca he dejado de amarte Mi linda amor Y mi vida Porque tú fuiste mi vida Mi único amor de verdad Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Allá, ¿dónde estás? ¿Quién te rompió el corazón? Allá, ¿dónde estás? Mientras yo me muero Sin tu amor El amor ¡Nos vemos en los labios! ¡Nos vemos en los labios! ¡Nos vemos en los labios! Aunque te fuiste muy lejos y no volviste jamás Te llevo dentro del alma y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios aquel amargo sabor El beso que me dejaste cuando dijiste adiós ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Todo comenzó como un juego de amor Dice que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé, yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Y que suene el sabor, para Bad Boy, hasta Queens Todo comenzó como un juego de amor Dice que te conocí, yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé, yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé, yo sé bien que te perdí Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir cuando miro a la gente Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Y el saludo se va Para los jefes de jefes Padridos de la cumbia De parte de Bad Boy La nueva moda de la música solidera Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Con la buena moda de la música solidera Ríe de mí, yo quiero tener Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte Víe de mí, yo quisiera tenerte Que se ríe de mí, yo quisiera tenerte No te burlaste de mí, yo quisiera tenerte ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar, un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Que un siglo después te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer, un año o un puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre llorar Llorar, llorar y llorar Llorar, llorar y llorar Oye, nada más que cumplió ¡Viva! ¡Viva! Voy a confesar Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierran Si cierran quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión Y elijo quererte corazón Y elijo quererte corazón Te voy a querer Como un día juré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar Y este es el estilo y el sabor Y que me coche Y me Oye, mi carnalito Amy Hernández El A.V. New Jersey Y toda la nueva era En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Para la más conocida que famosa La carismática Favey Que representa el Chris New York Oye nada más que función Y con sentimiento y sabor Para el sentamiento ventral Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Y la cara de tu amor Y la cara de tu amor Y puedo perderte Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte Me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez Yo sé que te cuesta El famoso Dani Morales En Brooklyn En la organización La Nueva Era Ponga el sabor Ponga el sabor En Brooklyn María Torres Y si quieres India ¡Gracias! 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 Me grita lindamente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Báilale chamaco Si señor, si señor Dice, dice Los billetes, si señor Como dice Motivate, motivate, motivate Esa es la cundia bonita Si señor, si señor Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Esa cundia sabrosa que se ha hecho muy popular Esa cundia sabrosa que se ha hecho muy popular Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Esa cundia sabrosa que se ha hecho muy popular Esa cundia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues un mulato ya te espera pa' bailar Esa cundia sabrosa que se ha hecho muy popular Esa cundia sabrosa que se ha hecho muy popular Esa cumbia que se ha hecho muy popular Esa cumbia que se ha hecho muy popular ¡Pintacuagua! ¿Están listos muchachos? No los escucho ¡Dice! ¡Los brillantes de la cumbia! 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 Mira, emociona y suena, silla, agua, ritmo, lleva, ella, como gira y vuela, mientras aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea. Los dos pides se arriba con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Te quiero mucho, más que a la vida Te amo y siempre serás mi amor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Desde que estoy aquí, solo y sin ti Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Miguel Teo Y su grupo Los Teos Te quiero mucho, más que a la vida Te amo y siempre serás mi amor ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Desde que estoy aquí, solo y sin ti Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Mi corazón sería feliz Te necesito como el sol Mis ojos lloran por ti Y si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Mi corazón sería feliz Mi corazón lloran por ti Mi corazón lloran por ti Y si un día tú regresas Si un día tú regresas Mi corazón sería feliz Mi corazón lloran por ti Mi corazón lloran por ti Conocí a la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su dulcita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí a la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su dulcita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Tú la reina de mi vida No volverás si yo te amo Y porque solo tú eres la reina de mi vida Y en mi quesota Que se motive la banda Con un carnal Mister Memonix Suele que suele Siempre con el grito de guerra Sabrosito, 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 negra Y de regreso Una vez más Una chica de los ojos bonitos En mi quesota Briana Talamantes What's up? Tú que te vas de mi lado No sabes el gran daño Que me has cocausado Por causa de tu amor Tú la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Tú la que tanto quería Me has decepcionado No puedo creer lo que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida Tú la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Y escúchala Sonido twist Rigo Mendes En Nueva York La capital de la cumbia Y en Nueva York Échale Mi carnalito Mister Mendoza Y el sonido Si pone Oigan Y para que la goce Henry Aguilar Y los maniáticos Activos De mi y yo Tú que quedas de mi lado No sabes el gran daño Que me has cocausado Por causa de tu amor Tú la reina de mi vida No volverás No volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Tú la que tanto quería Me has decepcionado No puedo creer lo que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida Tú la reina de mi vida No volverás No volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida No volverás Si yo te amo Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Estás equivocada Yo lo sé Que fallé Porque fui fiel La noche de ayer Siempre me repetiré Perdóname Y de orgullas Te pido, mujer Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname, bebé Y como quieres que te perdone Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría O se partía en vos mi corazón Ahora me viene a convencer Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que sana y en ti yo no confío Yo pensé que solamente Tú eras mío Si a ti yo te lo di todo mal agradecido Come back to me Miss I'm sorry Tú no estás conmigo Mami, I am lonely Cuando estamos en la camita Baby, we are burning Te lo hago toda la noche también Y te morrí Ok Tú dices que no siento amor Ven y tócame Siénteme como la de corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname Perdóname We are burning We are burning Te lo hago toda la noche también Y te morrí Ok Tú dices que no siento amor Ven y tócame Siénteme como la de corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme compasión Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname 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 Que si alguna vez Sentiste algo linda por mí Perdóname 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 Día no va Día no va Día no va ¡Gracias! Quiero llevarte conmigo, porque te quiero mi amor Quiero entregarte mi vida, porque te amo con pasión Quiero que tures la herida, que llevo en mi corazón Quiero llevarte conmigo, porque ya no puedo estar solo, mi amor Quiero llevarte conmigo, porque ya no puedo estar solo, mi amor Quiero llevarte conmigo, porque ya no puedo estar solo, mi amor Quiero llevarte conmigo, porque ya no puedo estar solo, mi amor Música Sin tus besos, pobre soy Pero te quiero Eres chiquita y bonita, dueña de mi corazón Te amo, te quiero y te adoro, por Dios ya no puedo estar solo, mi amor Música 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 Música